Sí, estamos ahí a punto de viajar hacia Perú. Bueno, fuimos seleccionados e invitados por nuestro importador, 15 cafeterías de toda la Argentina, a finca, a origen. De esas 15, bueno, hay gente de Rosario, hay gente de Buenos Aires, hay gente de Bahía, bueno, y nosotros de la provincia de La Pampa. Somos 15 más 5 del importador, o sea, 20. Así que el 10 estamos partiendo hacia Lima, hacia Perú, donde nos espera una travesía impresionante, justo están con la cosecha de café de especialidad. Así que nos esperan los caficultores para vivir esta experiencia que la verdad que para toda cafetería es un anhelo impresionante vivir la trazabilidad, donde nace todo el café de especialidad. ¿Ya habías tenido una participación así de este tipo, en un evento internacional? Internacional, la primera vez, sí nacional. El año pasado también estuvimos en FECA, que es el festival más grande de café de la Argentina, y también estuvimos invitados. De 37 cafeterías de toda la Argentina, bueno, Cafetino estuvo también presente el año pasado ahí en Buenos Aires, en Avenida Libertador y Ciber, donde también fuimos invitados. Bueno, pero este año la invitación ya no es nacional, sino internacional, y la verdad que nos pone muy contentos porque la verdad que se ve reflejado el trabajo de una cafetería durante largos años, no es de un día para otro. Ya Cafetino este año va a estar cumpliendo 6 años, abrimos un 1 de octubre, el 1 de octubre se festeja el Día Internacional del Café. Así que, nada, abrimos en el año 2018, y bueno, nada, este año 6 años, y bueno, la invitación nos llegó y la verdad que nos pone muy contentos, muy emocionados y con adrenalina, con ansias, ¿no?, de ya que llegue el día y estar viviendo esta experiencia que la verdad que va a ser muy, pero muy linda. El café es una tradición argentina, ¿no?, pero, digo, el café de especialidad cada vez se va extendiendo más, ¿no? El café de especialidad cada vez se va extendiendo más, pero bueno, hay que trabajar, hay que seguir trabajando, hay que meterle horas, hay que, esto es como tomar un buen vino, una buena cerveza. El café de especialidad pasa exactamente lo mismo, las preparaciones, todo café va con recetas, su proporción de café, su proporción de agua, y la verdad que honrar a los caficultores desde que nace el café, como yo te lo vuelvo a reiterar, hasta que llegue la taza, para nosotros es fundamental, es fundamental el amor que uno le pone. Son familias muy pobres, van de generación en generación, y bueno, nada, y tener esta posibilidad de estar viviendo y estar metidos en el Amazonas, en Perú, en la finca Timbuyaku, que se llama, estar ahí con ellos y vivir esta experiencia, la verdad que nos pone muy contentos y con ansias de estar ahí ya. ¡Gracias!